A mí me gustaría que tú nos explicaras un poco todo el contexto de esta llamada y me gustaría que te pronunciaras expresamente a varias cuestiones. El primero es por qué esta llamada ha tardado tanto tiempo en darse. El segundo aspecto que me gustaría saber de ti es si Zelensky es un interlocutor válido o si tenía que haber llamado directamente a Estados Unidos y si China tiene verdaderamente fuerza para que estas dos partes se reconcilien de alguna forma o por lo menos que se sienten juntos en una mesa. ¿Qué piensas? Mira, los chinos no se mueven y no vibran en los tiempos sensacionalistas y con la rapidez que en Occidente queremos. Porque en Occidente siempre nos traen corriendo para todos lados, siempre pensamos en el corto plazo y nos hacen creer que entre más rápido hagan las cosas, mejor. Los chinos se toman su tiempo. Piensa en una reforma social a 300 años, para darte una idea de lo que quiero decir. A los chinos pues no les corre la prisa y planean para plazos considerables. Y eso obviamente les da la pauta en que se ponen a observar, se ponen a observar los discursos, los patrones de conducta y como ven en el mediano y largo plazo, también las frecuencias. Si nosotros nos sentamos, Miguel, a observarnos a nosotros mismos, seríamos capaces de identificar estas frecuencias con las que hacemos algo. Los ciclos, identificaríamos los ciclos y en qué parte del ciclo nos encontramos de un proceso determinado. Y eso hace que, pues al darse su propio tiempo, cuando toman una decisión, las decisiones que toman generalmente son irreversibles. Y a mí me parece que le han mandado un mensaje tremendo a Occidente. Mira, vamos a pensarlo, vamos a platicarlo como si estuviéramos tomándonos un cafecito con leche, así bien tranquilos, ahí en la plaza central en Sevilla, fuera de la bellísima catedral que tienen. ¿Qué te dice que Xi Jinping, en su primer viaje al extranjero, inaugurando su tercer mandato en el que se reelige una mayoría abrumadora? Ahora sí, ahora sí ya con todo el poder fáctico chino, el primer viaje que hace no lo hace a Washington, no lo hace a Berlín o a Bruselas, para decirles a los europeos, venga chicos, sigamos con la ruta de la seda, ¿no? No, lo hace a Moscú. Él va a Moscú, no le pide a Putin que vaya. O sea, él va a ver a Putin. Y le dice, o sea, Xi Jinping le dice a Putin que él sabe que en su próximo proceso electoral, dice, ya están cerca sus procesos electorales, yo sé que usted se va a reelegir y hago votos para que usted se reelija. Punto número dos. No, punto número tres. Hacen acuerdos de cooperación, pero no solamente en el plano militar. Los chinos están pensando a más largo plazo. También acuerdos de transferencia tecnológica, acuerdos de cooperación económica y, bueno, pues obviamente acuerdos de hidrocarburos. Pero me voy a, me centro en la cuestión tecnológica. ¿Cuál ha sido la cantaleta de los gobiernos europeos? Que vamos a hacer que Rusia se atrase tecnológicamente, vamos a subdesarrollar a Rusia. Imagínate, de verdad, la calamidad y la dimensión de lo que eso significa. O sea, vamos a hacer que Rusia se subdesarrolle. ¿Qué significa? No, no vas a joder nada más a Putin. No quieres joder nada más al gobierno. Quieres hacer un proceso de cubanización o de venezolización en toda la Rusia. Dice Xi Jinping, tranquilos, nosotros venimos aquí con toda la cartera a ofrecerles transferencia tecnológica y cooperación en materia de desarrollo. Así que no importa si los europeos ya no les importan las piezas que ustedes necesitan para su industria porque nosotros las producimos más, mejor y en menos tiempo y más baratas. O sea, me parece un mensaje tremendo que con Putin vaya y se abra de capa y se habla y se digan que son amigos. Porque eso es muy difícil verlo en política. En política está la risa, las buenas formas, ¿no? Pero es difícil. Dice, decía López Obrador, presidente de México, que en la política difícilmente tienes amigos, buenos amigos, pero fácilmente tienes verdaderos enemigos. Y eso, bueno, lo hemos estado observando. Pero a Ucrania nada más le manda una llamada por teléfono. Y entonces Zelensky de inmediato pone a un exministro que apenas dejó de ser ministro de su gobierno en marzo y lo manda de embajador después de que hace dos años Ucrania no tenía embajador en China. No sé si por ahí lo sabías, pero Ucrania antes de lo antes de lo de Rusia, incluso un año y medio antes de lo de Rusia, Ucrania ya no tenía embajador en China. Totalmente entregado a los brazos de Estados Unidos. Ahora que se necesita la mediación y que el mismo cínico de Borrell dice es que China tiene que ayudarnos a pacificar a Rusia. La pregunta sería China los empujó a pelearse con Rusia. La pregunta sería por qué China tiene que meterse ahora a resolver un problema en el que ustedes se metieron solitos y que no lo han podido resolver. Entonces el mensaje es muy claro, muy contundente. China está aparentemente jugando como neutral, pero China está totalmente del lado ruso. De hecho, si lo que ha pasado en este momento de las sanciones han fortalecido a Rusia, no ha sido por el poderío de Rusia mismo, sino por la colaboración con China. Porque los chinos saben que una vez que Occidente, que lo dice Lavrov, lo dijo apenas recientemente, ahora que presidió el Consejo de Seguridad, que ya se le va a acabar en unos días la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia, lo dijo Lavrov, ¿quién le ha permitido a esta minoría occidental hablar a nombre de la humanidad si el 85% de la humanidad no nos ha sancionado ni nos tiene aislados? Pero estos vienen a decir que el mundo tiene aislado a Rusia, cuando los mismos chinos, solo los chinos y los indios son casi la mitad de la población mundial, por mencionarte algo. Entonces, China manda un mensaje clarísimo. Nosotros somos prorrusos, si quieren negociar con nosotros, primero tienen que ofrecerle ciertas garantías a Rusia, que nosotros nos encargamos de que las garantías a Ucrania se den, pero el problema es que Occidente repite algo en el conflicto con Rusia, que lo han hecho en Venezuela, lo han hecho con Cuba y lo hacen con Irán, y el otro día Kim Jong-un se quejaba amargamente de que Occidente, en este caso Estados Unidos, dice, nos exige que renunciemos a nuestro programa nuclear con fines bélicos, nos exige que demos muestras de buena voluntad cuando ellos son incapaces de retirarnos incluso las mínimas sanciones. Entonces, ¿cómo poder confiar en quien te exige mucho y no es capaz de darte ni lo mínimo en la negociación, a pesar de que las negociaciones se llevan a cabo? Y a mí me parece que a China también le queda claro que todo el proceso de los acuerdos de Minsk, en donde Angela Merkel y François Hollande han reconocido que mientras le decían a Rusia que estaban negociando, que en realidad estaban negociando la paz, que en realidad nada más estaban ganando tiempo para armar Ucrania, los chinos están pendientes de su propia Ucrania que es Taiwán, que no ha sido menor las escaladas de los entrenamientos chinos con fuego real, con artillería real, y tampoco ha sido menor el que congresistas, senadores y ex secretarios de Estado como Mike Pompeo estén frecuentemente viajando a Taiwán, porque China sabe que cuando se acabe el tema Ucrania o cuando se tranquilice el tema Ucrania van a activar allá. Y mira, Miguel, y no lo hablo por hablar, tuviste que en esta última visita del presidente coreano de Corea del Sur, Jun Suk-hyeol, que además el tipo me parece lo más estúpido, disculpame que te lo diga, diciendo que a Corea del Norte solo se pacifica por la fuerza. Imagínate el nivel de idiotez y el grado de insensatez decir que a un país que tiene armamento nuclear y que tiene disposición para utilizar ese armamento nuclear porque sabe que de eso depende su seguridad nacional, decir que lo vas a pacificar por la fuerza y entonces Estados Unidos dice no, 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 espérate chiquito, vamos a desnuclearizar la península coreana, llévate mis submarinos nucleares, yo te mando incluso hasta a los operadores de esos submarinos nucleares. Oye, ¿qué pasaría con Estados Unidos o qué pasaría con Reino Unido o con Francia, que también son potencias nucleares, si de pronto Corea del Norte anduviera paseando sus submarinos ahí cerquita de sus aguas internacionales o aquí cerquita en el Golfo de México o en el Océano Pacífico? Sería una guerra directa, pero entonces ¿por qué ellos sí se abrogan el derecho de llevar sus submarinos nucleares ahí a las puertas de los otros países? Mera, mera provocación. En ese sentido, la provocación no es solamente para Corea del Norte y no es solamente la defensa de Corea del Sur, porque esos son los argumentos que esgrimen. El mensaje directo es para China. Oye, profesor, pero yo te pregunté por China en Ucrania. Es que estamos viendo la repetición de la película. Entonces, nuevamente China. ¿Por qué a uno lo visita y por qué a otro nada más le llama por teléfono y le dice bueno, si quieres que mejoramos relaciones, mándate un embajador, porque tienes dos años y cacho que no tienes embajador acá? El mensaje es claro. O sea, China va a actuar con prudencia y con calma. Se la va a tomar con calma porque los chinos se la llevan con calma hasta que toman una decisión y entonces ahora sí construyen rápido o entonces sí le meten el acelerador, pero se toman con calma el proceso de la decisión porque están observando cuáles son los patrones y las frecuencias que le van a aplicar también en Taiwán. Está estudiándonos y está viendo los movimientos que hace Estados Unidos antes de dar el zarpazo y de decidirse a tomar algo en concreto. Mientras se emiten declaraciones que Taiwán es su línea roja, que hacen una propuesta de paz en Rusia y Ucrania, que esperan que se respete el derecho internacional, pero los chinos saben que las potencias decididas a defender su seguridad nacional no van a respetar ningún marco internacional, Miguel. Bueno, pues muy interesante. Yo, bueno, por ponerle un poco de tono de humor que a mí también siempre me gusta, yo como los chinos estén estudiándonos mucho en todo el contexto de Ucrania, yo creo que no va a tener mucho que estudiar China, ¿no? Porque aquí se está viendo que Occidente está gestionando el tema de Ucrania bastante mal. No sé si hay mucha materia gris que puedan estudiar los chinos, ¿no? Pero bueno, veremos a ver por dónde acaba. Y a mí también me gustaría preguntarte, Jesús, abusando ya de todo el despliegue que estás haciendo, hay muchas informaciones que aluden a que puede haber ya próximo un conflicto a la guerra de Ucrania. Se está hablando incluso del mes de, perdón, de verano y demás. Yo veo que las posturas están muy enfrentadas y que cada día las posturas están más enfrentadas. Y ya no solamente eso, sino que ambos bandos están poniendo cada vez más muertos sobre el tablero. Entonces, me gustaría preguntarte si tú ves posible que esta guerra termine en el verano y bajo qué condiciones, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Porque, ¿qué van a dividir? ¿Los oblas que están ahora en disputa por la mitad? No sé. Mira, eso me lleva a darte una respuesta apoyándome en la teoría de juegos. La teoría de juegos señala que los jugadores que actúan de manera racional, intentando, por supuesto, maximizar sus ganancias y reducir sus pérdidas, hasta ellos tienen que ceder en algo. Porque las posiciones maximalistas, es decir, las posiciones de aquellos jugadores que quieren ganar todo sin ceder nada, terminan por fracturarse en algún momento, es decir, terminan por ser insostenibles. La teoría de juegos dice que la verdadera racionalidad se da cuando los jugadores en contienda son conscientes de que van a ganar, pero también van a ceder. Hay que encontrar el escenario en el cual se tengan pérdidas mínimas aceptables y también ganancias, o lo que se consideren como ganancias aceptables. Yo considero que Rusia hizo algo que le cambió la jugada a todo, o sea, cambia todo el juego. Que no solamente ocupó territorialmente con su ejército, sino que además anexó y que además llevó a cabo una reforma constitucional para que los Oblast sean rusos. Me parece que ese es un punto al que Occidente nunca debió arriesgarse. O sea, presionaron tanto, jalaron tanto, tensionaron tanto la cuerda, que obligaron a que los rusos dieran un paso, del cual difícilmente, incluso al interior de Rusia, un gobierno ruso se atreva a echar atrás o echar abajo mientras esta generación de políticos viva. Me refiero a la generación Putin, a la generación Mephedev, que cada vez está más bravo subiendo el tono en contra de Occidente. Esta generación de labró. ¿Por qué te digo que este es un punto, Miguel? ¿Por qué? Un punto de inflexión en el conflicto. Porque si Rusia se sale con la suya, ya le arrebató el 20% del territorio Ucrania. Y ya no hay retorno. Es decir, entonces bajo la teoría de juego, el jugador racional Ucrania tendría que aceptar que esas son sus pérdidas aceptables. ¿A cambio de qué? A cambio de que no le estén quitando más. ¿A cambio de qué? A cambio de que la guerra pare. Porque en el momento que Europa se canse, es decir, Europa se va a cansar porque Europa tiene gobiernos vulnerables, extremadamente vulnerables. ¿En qué sentido? Ya lo hemos estado viendo, han estado cayendo como fichas de ajedrez. Todos los que juraron que se iba a ir Putin y que Putin iba a perder la guerra, ya no están más en posiciones de mando, si es que alguna vez las tuvieron. Pero cuando Europa diga, oye, ya nos alcanzó la crisis económica, ya no podemos más con esta inflación, ya no podemos más con las protestas en la calle, ya no vamos a mandar más recursos a Ucrania. O sea, cuando se cambie el enfoque en Europa, este enfoque al que yo le llamo analeno, ¿por qué? Por analena Barbok, que decía que no le importaba lo que dijeran sus votantes en Alemania, sino lo que pasara en Ucrania. Me parece que Ucrania es, o sea, lo están sosteniendo con pincitas y en algún punto también para Estados Unidos va a ser insostenible la cuestión ucraniana. Para los rusos no, porque los rusos ya hicieron amables, amables, amarres estructurales al interior y al exterior. Al exterior ya se apalancaron con Indonesia, con India y principalmente con China y ya se aseguraron de que México, Brasil, Argentina, digamos los jugadores de peso en América Latina no tengan bronca con Rusia. Pero Ucrania no. Ucrania depende de las pincitas y de los sostenes de Estados Unidos y de Europa. que tú sabes que en Europa si la cosa, si la cosa se... Ahora tuvieron suerte, me parece, con este invierno que fue benévolo, pero parece que el invierno que sigue va a ser no tan benévolo como este. Y ya entonces difícilmente podrán llenar las reservas que pudieron llenar con el mismo gas y petróleo ruso de este año, que Rusia no les cortó, digamos, el flujo hasta septiembre, cuando Rusia lo pudo haber hecho desde mucho antes. Pero mientras estaba haciendo sus propios amarres. Entonces, ¿cuáles serían las pérdidas aceptables para Rusia? Rusia podría decir, bueno, yo originalmente pensaba en seis of last, nada más me quedo con cuatro, porque ahí es donde está mayoritariamente la población ruso parlante, la población que simpatizaba con Rusia, la población que sí acepta soberanía rusa. Y entonces, en Occidente dirían, bueno, pues sí, si Rusia iba por más territorio y nada más pudo quedarse con eso, y ya están como en la guerra de drincheras, en la Primera Guerra Mundial, que no hay avances para un lado, ni hay avances para otro, nada más hay guerra de desgaste. ¿Qué diría Ucrania? ¿Estoy dispuesto a perder esos cuatro blasts? ¿Más Crimea? ¿O sigo con mi posición maximalista de que mientras Putin está en el poder no negocio con Rusia y vamos a recuperar no solamente Gersón, Zaporizh, Dones, Lugans, sino también Crimea, con el riesgo de que pueda perder incluso lo que tú planteabas, mi querido Miguel, también perder Odessa, o más? O ya decir, sí, esta es una pérdida aceptable, y entonces, en la teoría de juegos dicen, la verdadera racionalidad de los contendientes no está en las posiciones maximalistas que todo lo quieren, está en los jugadores racionales dispuestos a tener pérdidas aceptables a cambio de ganancias aceptables. Entonces, la pregunta tendría que ser, ¿qué está dispuesto a ceder Ucrania o el gobierno de Zelensky o siendo francos, el gobierno de Estados Unidos y que está dispuesto a perder el gobierno de Rusia y China también siguiendo de cerca sinquilosamente el desenlace de ese conflicto? Y me parece que ahí estaría la respuesta, Miguel, de si en el verano se acaba esto, si los buenos oficios de China logran que esto se acabe, o si las posiciones maximalistas a las que Estados Unidos presiona a Europa y Europa presiona a Ucrania para que no acepte perder nada y que nos mantengamos, digamos, en la eterna posición de más muertos, más Bahmut, más Bushas, más Mariupols. Me parece que ahí está la respuesta. Bueno, clara y contundente y yo creo en igual medida, yo creo que un pacto ahora o próximo tiene que ser con la pérdida de territorios de Ucrania, pero las declaraciones que se hacen públicas de los dirigentes tanto ucranianos como occidentales dan por seguro que Ucrania no va a perder ni un kilómetro cuadrado de la frontera del 91, lo cual yo no sé si después se entrarán en la mesa de negociaciones y la realidad hará que se bajen un poquito los humos, ¿no? que ya después también sabemos que una cosa son las declaraciones públicas de cara a la galería y otra cosa son después la mesa de negociaciones. Pero bueno, sea como sea, estaremos al tanto e informando lógicamente. Y a mí me gustaría también, Jesús, pues no... Yo tengo muchas cuestiones y no me gustaría tampoco parar el directo con mis reflexiones.